Me cortaron a mi papá y le dispararon, me cortaron el cuello a mi mamá, esa gente está por encima de la ley, esto no se va a quedar así, voy a hacer las cosas a mi manera Les voy a hacer lo mismo que hicieron a mi papá Les voy a hacer lo mismo que hicieron a mi papá, eso no se va a quedar así, voy a hacer lo mismo que hicieron a mi papá, eso no se va a quedar así, voy a hacer lo mismo que hicieron dorados con mi papá y me cortaron yo lo mandé a mi papá y le dispararon con성이 gana, certainбы sal release理as de una